Es tu casa, es otra casa, es un barrio, es un vecino, es el centro, es el encuentro de millones de argentinos Es la noche que no duerme, o es el día que nunca termina, son los novios que se besan, son los niños gritando de alegría Y ese puente, es la pesca, la montaña y las miradas, son los sueños de la gente, es el cucú que no se cansa de cantar Es Carlos Paz, de millones de argentinos, de los que están y de los que ya se han ido Es Carlos Paz, la ciudad que siempre vuela, muy alto, muy alto Son los artistas en el centro, son las luces de año nuevo, es el comienzo de la primavera Son los teatros que se llenan, la sonrisa de los jubilados, los estudiantes que están alucinados Son las calles, son los ríos, las escuelas, los amigos Es Carlos Paz, de millones de argentinos, de los que están y de los que ya se han ido